Bueno, os he visto el vídeo anterior sobre los Soundpeats, traje los Cybergear en la review, te lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo para que te veas unos auriculares gaming que están enfocados totalmente en el gaming con una latencia muy baja, brutales. Y quedé fascinado con su calidad de sonido, pero hoy traigo unos que tienen aún más calidad de sonido que los Cybergear. Sí que es cierto que están enfocados más para la música. El modelo que traigo hoy es el Air 3. Tenemos además detección inteligente, fijaos en el momento que yo lo acerco aquí al dedo, detecta como si fuese el oído, ¿vale? Vamos a hacer, fijaos, lo quito y para la canción. Podemos subir y bajar el volumen porque son táctiles, tanto desde el izquierdo como del derecho y activar, por ejemplo, Beatsby y todo lo que queramos. Pero en este caso no quiero activar Beatsby, así que déjame la música y vamos a dejarla en pausa. Tamaño, tamaño muy reducido, son sólo 33 gramos. Es uno de los puntos fuertes. La autonomía no tanto. La autonomía, a ver, son 17.5 horas en total con 2,5 recargas por una carga completa del estuche, para que me entendáis. Y según el fabricante, 5 horas de autonomía nos pueden llegar a dar. Sí, pero esos volúmenes muy recomendados, pero una autonomía real serían unas 4 horas a mí, lo que me ha llegado a máximo volumen. 4 horas a tope dándole al techno, al hip hop, a un montón de música. 4 horas y lo he tenido que cargar. Pero yo creo que están bastante decente. Son más reducidos, menos anchos, que una tarjeta de crédito. El punto más fuerte de estos auriculares es el tamaño y la calidad de sonido. Os dejaré mi puntuación personal global al detalle, abajo en la descripción del vídeo, para que la veáis. Pero os podría dar un adelanto. Le voy a dar un 9,3, 9,4 aproximadamente. Abajo en la descripción del vídeo lo dejaré con más detalle, además de otras puntuaciones. El sonido es bestial. La pegada es muy bestia. Muy, 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 muy bestia. Pero muy bestia. Porque llevan drivers que no son normales, que llevan este tipo de auriculares. Driver de 14.2. Nada de driver de 14. Es que ya llevan un extra de grandeza en los drivers. Y eso hace que la pegada, los bajos, sean brutales. Pero bestiales. Pero es que se disfruta la música. Que da un placer increíble. Calidad de sonido. Yo destacaría sobre todo la calidad de sonido y tamaño compacto. Peso 33 gramos y 4 gramos cada auricular. O sea, no pisa nada. Te lo metes en el bolsillo y es que no te entera. La autonomía es el punto donde flaqueas respecto a otros modelos de la marca. Sí que hay modelos de la marca que yo he analizado y tengo que 60, 70, 80 horas de locura. Cosas de locura. Pero a lo mejor no llegan a la calidad de sonido de esto. Entonces, si buscas pureza y calidad de sonido y pegada brutal y bestial y te da igual la autonomía con 17,5 horas, yo creo que todo el mundo puede estar cubierto. Yo esto es lo que ahora mismo calidad-precio recomendaría. Ojo que está el modelo. Este es el Air 3. Pero es que la marca me ha enviado el Air 3 Pro. Que próximamente, la semana que viene, saldrá la review del modelo Pro de este. Que es un poquito más grande. Lleva cosas híbridas. El precio no es el mismo. Pero ya os digo. Yo, hoy en día, de Soundpeed, si buscara calidad de sonido, me pillaba los Air 3 de cabeza. Porque sólo con el tamaño que tienen. Y esa calidad de sonido tan brutal, ya me han convencido. Os dejaré el enlace directo aquí abajo en la descripción del vídeo de este modelo y de todos los modelos que yo crea que os puedan gustar de Soundpeed. Y bueno, más características técnicas. Bluetooth 5.2, el chipset, ese es el modelo de Qualcomm. Uno de los últimos generaciones que han sacado. Cuatro micrófonos con cancelación de ruido. Ojo, que la cancelación de ruido sólo es en llamadas. Trae dos micrófonos, este, dos micrófonos, este, para la cancelación de ruido. Pero no para estar escuchándolo, no. Funciona en la llamada, ¿vale? Si te da igual eso, a mí me da igual. Sinceramente, pues nada. No tienen cancelación de ruido activa, digamos, para la música, por así decirlo. Pero es que da igual. Es que con la potencia que tiene, es que no te va a enterar de nada. Es que no te va a enterar de nada. Es que es una locura. De verdad que me acabo de hacer una prueba antes de empezar el vídeo. Y es que literalmente me he quedado sordo. Abajo en la descripción del vídeo. Enlaces, míratelo. Y créeme, recomendadísimo. Recomendadísimo. Puntuaciones abajo en la descripción del vídeo. Puntuaciones globales y epidemias personales.